A los que no os guste el café, esto probablemente no os interese, pero he descubierto, he creado, no he descubierto, he creado la receta de café definitivo, o por lo menos una que está muy rica, y básicamente os hacéis un café, del que os guste, a mí me gusta el café con leche, y luego agregáis un chorrito de leche infusionada con canela y limón, ¿sabéis? La leche esta típica que nos hacía nuestra madre y que yo a día de hoy me sigo haciendo porque me encanta, en verano porque está fresquita, esto está muy bueno, esto está muy bueno. Ay, la leche, que bueno, la leche porque está lleno de leche, me lo he llenado hasta arriba, es que si lo inquilino lo tiro, pero me lo he llenado hasta arriba, bueno, vamos al lío, por favor, ¿está el micro encendido? Siempre igual, sí, está encendido, pero nunca prenderé, ah, lo que no están encendidas son las velas, espérate, que tenéis que cambiarlas, que desastre de ti, ah, ¿por qué estoy aquí? No lo entiendo, bueno, a ver, es que olvidarse de las velas tampoco, tampoco es tan grave, vela random de primer de un euro, y vela super molona que me mandó una de vosotras a la apartada de correo, que huele a galletas. Ah, ponéis que hay que cambiar de color. Y sí, todo esto ha pasado antes de la intro del vídeo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma, y lo más importante, no el café, que mira que está bueno, lo más importante es que me apetece mucho, mucho el que hay de nuevo viejo de hoy, porque habéis elegido vosotros y vosotras mi maquillaje. Os pregunté en Instagram hace unos cuantos días, vosotros estáis viendo esto en domingo evidentemente, y os pregunté hace ya unos cuantos días que cuáles eran vuestros productos de maquillaje favoritos para usarlo en un que hay de nuevo viejo. Good morning everyone. Oye, ¿y si me echáis una mano a preparar un que hay de nuevo viejo? ¿Qué hace demasiado que no os traigo uno? Os dejo por aquí una encuestilla y me decís cuáles son vuestros productos favoritos de cada categoría. ¿Qué os parece? O sea, era como condición, entre comillas, aunque no lo dije, estaba como implícito, que tenían que ser productos que ya llevasen bastante tiempo en nuestras colecciones de maquillaje, que no vamos a probar nada nuevo, porque, amigo de amiga, no hace falta comprar todo el maquillaje. O sea, es que a veces lo paso mal, porque es verdad que me llegan un montón de cosas, y os enseño muchas cositas, y hacemos vídeos de primeras impresiones o de hauls, la semana que viene va a caer un haul, así que todo lo digo sabiendo lo que viene en el futuro, que voy a quedar mal. Pero bueno, el caso es que no necesitamos comprar tantas cosas. La mayoría de las personas humanas no necesitan tanto maquillaje. Realmente el maquillaje no es necesario, es divertido, es guay, es molón, pero necesario no es. Y entonces, me gusta de vez en cuando hacer estos vídeos para, primero, recordar cosas que tenemos en la colección que son geniales. Si habéis comprado algún producto por recomendación mía, porque os ha gustado, o coincide que lo tenemos los dos, pues que veáis más usos de ese producto y que no sintáis la necesidad constante de estar comprando. Porque es que a mí me pasa tan bien, y no quiero ni imaginarme, y yo tengo la suerte de que hay marcas cada vez más que se animan a mandarme cosas. No quiero ni imaginarme la sensación que tiene que ser querer comprar todos esos nuevos productos, es que me pasa a mí también, no sé de qué hablo. ¿Acaba de quedar claro algo de lo que he dicho? No, es que no termina ni una sola frase. En fin, soy un desastre de ser humano patatil, pero el caso es que estos vídeos están para recordar que tenemos colecciones de maquillaje con un montón de cosas que son muy buenísimas, que están ahí, guardad, esperando a que las cojamos y que las usemos. No escucháis sus voces desde los cajones, no os apetece maquillaros conmigo con vieja gloria de vuestros cajones, ponedme si queréis en pausa, yo estoy con el café, o sea que no hay problema, e ir a coger maquillaje viejo en uno de vuestros cajones y darle amor, darle cariño, y sé que, porque a mí me pasa que con el tema del coronavirus, nos está costando mucho más maquillarnos y salir a la calle porque se lo lleva todo la mascarita. Pero, yo me maquillo para estar en mi casa, no solo para grabar, porque sí, porque me apetece probar cosas nuevas, porque es divertido, porque me encanta, porque es un mundo lleno de color, de color. No me debería haber hecho un café. ¡Ay, qué calor! Pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Todo esto venía a que tengo vuestras recomendaciones aquí. He hecho capturas de pantalla de algunos de ellos, ya sabéis que esto se borra, creo que a las 24 horas o una cosa así, pero he hecho capturas. Bueno, pues tengo por aquí las capturas, os iré dejando algunas por aquí. No he podido hacerle capturas a todo, 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 ojalá, pero suerte, somos un montón y a veces es un poco insostenible. Pero bueno, sí que quería hacerle capturas a dos, tres comentarios que hayáis coincidido en los mismos productos, y no me entretengo más, porque me he entretenido. Y vamos directamente al listo. Bueno, el corrector que habéis elegido es el Liquid Camouflage de Catrice, y yo lo tengo en el tono 07 Natural Rose, que para verano me está muy claro. Pero lo vamos a hacer funcionar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tengo el pavo hoy de subido, de verdad, me van a poner los haters de vuelta y media, pero bueno, no pasa nada. Voy a usarlo como prueba base de sombra. Dios mío, esto no está muy claro. No sé cómo lo voy a tratar después, pero bueno. Y como esponja voy a usar nuestra amada esponja de Real Techniques, que me encanta, es súper blandita. ¡Es tan blandito que me quiero morir! Es muy cómoda, es como la primera esponja de maquillaje de la que me enamoré. Y voy a integrar todo, me sigue encantando. No sé cuántas de estas me he comprado, os lo prometo. No sé cuántas de estas se han comido río, pero es que me vuelve loca, de verdad. Quería haberlo hecho de otra manera, quería haber puesto encuestas o algo así, para que pudiese elegir el producto y ver el tanto por ciento de personas que lo habían elegido. Pero claro, entonces tenía que daros a elegir entre dos correctores, dos pre-bases, dos no sé qué. Y ya me parecía como que os limitaba mucho. Si os apetece decirme en los comentarios, os voy a pedir muchas cosas en el vídeo de hoy, pero si os apetece decirme en los comentarios alguna idea que se os ocurra para hacer estos vídeos, que podáis elegir realmente el maquillaje y que podáis ver quiénes han dicho qué, pues decídmelo, ¿vale? Porque yo hay veces que la creatividad se me pierde por el camino, no lo sé. El caso. Voy a poner un pelín más, porque la esponja esta de Real Technique ya me está subiendo bastante producto. Yo digo porque se está poniendo viejita. Y está como más porosa. Bueno, no me voy a poner washi tape porque no sé dónde lo he puesto, pues luego en un trocito de toallita de sabio degradable me limpio lo que me haga falta. Y la paleta que habéis elegido es Redoble de Tambor, porque yo creo que es una de las cosas que más ganas tenéis de ver de estos vídeos. Ay, cómo me gusta darle intriga. La Under Rocks. Habéis sido un montón la que me habéis pedido la Under Rocks, y con esta tenemos un montón de vídeos en el canal. De los primeros vídeos del canal fue con esta paleta, pero cuando la he vuelto a coger, cuando he visto los comentarios, he visto que muchos queríais ver un look con ella y la he vuelto a coger, pensando, no sé qué voy a hacer nuevo porque ya he hecho un montón de cosas con ella. Me he dado cuenta de que hasta el momento, siempre que he traído un look con ella, ha sido de los tonos verdes, de los tonos amarillos y de los dorados. Entonces he decidido que hoy vamos a tirar de los marrones y del rojo, que es un color maravilloso para maquillarse. Es un tono neutro, los marrones son tonos neutros, que son espectaculares y no suelo usarlos mucho porque me acabo decantando siempre por cosas papagallísticas. Así que para que haya para todos los gustos, hoy toca marrón rojizo y ya está. Voy a hacer un zoom. Bueno, para empezar, voy a sellarlo todo con el tono Moscato porque quiero que todo se quede perfectamente difuminado. Además, como el corrector es muy clarito, me viene bien usar este tono que tiene algo de color para que no se note tanto la diferencia de tono. Ahora, una vez que lo tenemos todo sellado, voy con una brochita para difuminar a coger el tono Moscato y el tono Bloody Mary. Y a trabajar en la parte alta de la cuenca. Y estoy cogiendo mucho del tono más clarito porque quiero ir trabajando los colores poco a poco y que la transición, que todo se quede bien difuminado e integrado, básicamente. Ahora, con un pincel más preciso, voy a ir a mezclar el tono Bloody Mary con el Maraschino Cherry, que es el rojo de la paleta. Y a ponerlo en la parte alta de la cuenca. Es que esto pimiento de una barbaridad, de verdad. Y ya a ir trabajándolo todo, difuminando hacia la esquinita de las cejas y hacia arriba. Y mientras voy difuminando, os voy a contar cosas. Os voy a hablar, que sé que os gusta. Y que la semana pasada os subí un vídeo de mis delineadores y me dijisteis que queráis subir un vídeo de 13 minutos. Pues, a tener las consecuencias. Y ahora os como la cabeza. Yo estoy enganchada a los podcast de Pascu y Rodri. Y mi hermana hace un montón de meses me dijo Tía, deberíamos grabar podcast porque están muy chulos. Yo estoy enganchada. Total, que empecé a escuchar podcast de un montón de gente. Y ahora tengo unas ganas terribles de grabar podcast. Pero es que no sé si tengo algo de lo que hablar. O mirad que me gusta hablar, pero no sé si va a ser de vuestro interés o no. Yo os agradecería mucho que, primero, que me recomendaseis podcast porque me gustó podcast. Es que tampoco es que una andaluza con este acento tan cerrado. Os juro por Dios que eso no está pasando dentro de mi casa. ¿Ha terminado ya? No sé, no me fío. ¿Qué estaba diciendo yo? No lo sé. Que me recomendáis podcast que os gusten. Que yo estoy deseando escuchar podcast divertido. ¿Sabéis? No necesito que sean súper profundos, con un significado ahí. Me vale con pasármelo bien. Así que yo os agradezco si me recomendáis alguno que os guste, con el que os riáis. Y luego también, pues, que me digáis si es algo que os podría llegar a interesar. Si yo grabase un podcast, ¿os daría curiosidad y querríais escucharlo? Y si lo grabase con mi hermana, ¿os gustaría escucharnos hablar de algo en particular? Pues decídmelo. No puedo hablar mientras me maquillo. Está claro. Y me tomo eso como una señal de que me callo. Estoy aplicando el tono rojizo en la paleta. Este, ya limpito, sin ningún otro color, pero con la misma brocha. Y la cámara se ve mucho más marrón de lo que se ve en personas, que se ve más rojicillo. Bueno, ahora mismo esto está intensito. Pero he hecho un break, he hecho un break. Porque tengo mensajes puestos pidiéndome que use las Melted Chrome. Y el sapi siempre me va a hacer feliz. Las Melted Chrome de Essence son... Pero ¿por qué? De verdad, está ahí en mi balcón. Voy al balcón. Ahora vengo porque no entiendo qué está pasando. Es como si hubiese alguien en mi casa. Si no vengo, es que había alguien en mi casa. Por favor, que voy. No sé qué pasa. No lo sé. Iba yo diciendo o intentando decir que me habéis pedido que use las Melted Chrome. Este es el vídeo con más interrupciones desde que el tiempo es tiempo. En fin. He decidido usar una que yo creo que hasta el momento en el canal no la he usado. Que es la Warm Bronze. El tono 07 de las Melted Chrome. Esta de aquí. Y la voy a poner por todo el párpado con el dedito. Es que estas sombras son... Es que son fantasía. Estos looks son como muy otoñales. Yo no quiero dejar pasar el verano. Es como este vestido. Que me recuerda al otoño. Aunque sea de tirante y sea finito y tal. Y bueno, por si acaso no tenéis ese tono y queréis que use otro más. Yo que sé, que esto es por vosotros. No es por mí. Voy a coger el tono 0-2. Y lo voy a poner al... ¿Dónde lo voy a poner? ¿Al principio? ¿En el centro? Al principio. Pero nada, un toquecito para... Ah, eso es para agregar... Luminosidad. Hola, Río. ¿Quieres saludar? Vente, anda ahí. Ven, mi amor, que te como los hicos. Ven aquí, que te voy a como los hicos, ¿eh? Mis avanteras con internet. Hola, Río, mi amor. Di hola. ¿Ya? Hola, humanos. Socorro. Mandad chuchas en el apartado de correos. Lo tenéis en la caja de información. Eres un pedigüeño chantajista. Yo te compro chuchas. Y te compro chuchas. ¿Quieres una chucha? ¿Quieres una chucha? Quiero una chucha. Esperad un... ¡Ey, interrupciones! Pues ya está. ¡Arriba! Por esto sí, ¿no? Tener perro para esto, vamos. Es que es muy heavy. ¿Por dónde íbamos? He perdido el hilo. Como estoy tocando los ojos, voy a desinfectarme la vejilla. Bueno. ¡Qué tío! De verdad. Voy a ponerme en el otro hiperi. Casi que el vídeo... Este vídeo es que es de nuevo viejo porque nos ponemos al día de todo, básicamente. Vale, ya así estoy preparada para volver de nuevo a la paleta. Y ahora voy a coger un pincel super chiquitín. ¿Eh? Y la sombra Last Call para ponerla en la uva exterior y alargar un poquito el ojo. Bueno, y vamos a hacer una pausa aquí. Voy a quitarme todo el residuo que haya caído. Y vamos con el rostro. Bueno, yo me he hidratado muy bien la piel antes de empezar a grabar, por eso me la veis brillantosa. Y voy a proceder a ponerme el primer que habéis elegido. Para el vídeo de hoy habéis elegido el primer Potion de W7. Y me estoy riendo porque se me ha trabado la lengua, lo tenéis en las tomas falsas del final. Por si alguien no vea los vídeos hasta el final, pues os perdéis las tomas falsas. Me voy a poner una cantidad ingente porque la base de maquillaje que hemos elegido pide mucho primer. Este primer huele muy bien y tiene un montón de ingredientes que son buenos para la piel. Así que os va a hidratar y aportar jugosidad, luminosidad y un acabado como un poco jugosote y pegajosito para luego poner la base de maquillaje encima. Y es súper low cost. Se lo compré hace muchísimo tiempo y me costó un montón encontrarlo porque estaba agotado por todas partes siempre. Y esa base que nos va a robar la vida y la hidratación de la piel es la Double Wear de Stilauder, que es la que habéis elegido. Yo estoy usando el tono Pebble y esta base de maquillaje a mí me gusta. Personalmente me gusta un montón. Lo que pasa es que es verdad que tiene una cobertura muy muy alta y que hay que trabajarla con un poquito más de cuidado. Pero el acabado en la piel es espectacular, no tiene por qué quedar un efecto máscara. Y bueno, yo creo que esta os la he enseñado también en algún vídeo de lo que estamos, de que hay de nuevo viejo. Así que nada, siempre es un placer trabajar con ella. La voy a poner a toquecito una cantidad ínfima a toquecito y la voy trabajando poco a poco. La extiendo con la brocha y luego le doy rápidamente, antes de que se siente, con la esponja. Ya veréis cómo el acabado es jugoso y no queda feo. Sé que hay mucha gente a la que no le gusta porque es muy cubriente, pero yo, en fin, yo pienso que es espectacular. Y ahora, rápidamente, esponja que te crío. ¿Veis? Y se queda jugosita. No queda ni fea, ni parece una máscara, ni dejáis de ver la piel que hay debajo. A ver, pongo poquita cantidad y la distribuyo muy bien. Eso es lo único que hago, así más especial, para que se quede integrada con la piel. Y voy a ponerme el correcto que apenas me está claro. Entonces, lo que voy a hacer es, pues, primero, poner poco correcto. Eso es importante, poner poco correcto porque se va a notar mucho. Y voy a ponerme un poco en el centro del rostro para agregar algo de luminosidad y que no se note tanto la diferencia de tono. Me he visto aquí como un parchecito y me estoy pasando un pincel limpio para eliminar los cortes y todo eso. Porque los colores que he usado son muy intensos y como tengo la piel un poco seca, a veces es complicado. Bueno, y ahora que parezco un fantasma, pues vamos a ponernos... ¿Qué nos vamos a poner? Las cejas. A ver, voy a hacer aquí una cosa muy extraña porque esto es un kit de nuevo viejo para no comprar productos nuevos. ¿Qué pasa? Que me habéis pedido un montón de productos que se me ha gastado. Lo tenía en la colección y lo gasté. Así que lo he vuelto a comprar. Esto hace que el vídeo no tenga mucho sentido, puede ser, pero es que me lo habéis pedido tanto que me parecía que era necesario. Es el Make Me Brow de Essence, que tiene fibras que rellenan, ya sabéis que me encanta. Y este es en el tono cerrado Brownie Brow. Voy a quitar el plastiquito. Esto fui a comprarlo ayer a Primo. Normalmente yo preferiría usar algún lápiz también, pero es que no he visto que me hayáis pedido ningún lápiz. Miro por si a caso hubiese alguno. Tuve que subir una historia porque no me recomendabais ni sprays fijadores ni productos para las cejas. Y pregunté, ¿me recomendáis un spray o algo para las cejas? Y alguien me ha contestado, no. Ay, por favor. Me recomendáis mucho el de NABLA, pero no lo tengo. Qué barbaridad, es que todo Make Me Brow de Essence. Una de vosotras me ha recomendado el spray de Essence de Coco. No se puede ser tan malvada, amiga. Por fin he encontrado algo, un lápiz. Un alma caritativa ha dicho, better. Y no he especificado nada más, así que voy a coger el express para no tardar mucho. Voy a hacerme así un flish, flish, flish. Y ahora ya sí, me paso con el Make Me Brow de Essence. Es que es una maravilla, la verdad. Es que es una maravilla. No me arrepiento nada de haberme vuelto a comprar. Vale, ahora que tengo unas cejas maravillosas. Voy a ir a la cara porque soy un fantasmico. A ver, me habéis pedido el matte bronzer de la línea Very Vegan de W7, así que eso lo vamos a hacer. Me lo paso muy bien con estos vídeos, eh. Me lo paso muy bien. Y voy a intentar darle un poquillo de calidad a la cara porque... Y de forma, y de forma. Mejor, ¿no? Me gusta. Como iluminador. Madre mía, os gusta W7. El vídeo no está patrocinado. W7 no sabe que estoy haciendo esto, pero... Habéis elegido el Glocomotion. Uy, que os dejo ciego. El Glocomotion. Iluminador famoso donde lo vaya. Lo vamos a poner con brocha gigante peluchosa. Sí, nena. Nena. Te acordáis de Johnny Bravo, ¿no? Mirad qué pectorales. ¡Ja, ja! ¡Qué guapo soy! Y colorete. A ver, me habéis pedido la paleta de Slick. Y coloretes de Slick. Pero es que colorete suelto, creo, que de Slick no tengo. Entonces, pues voy a hacer así un poquito de trampilla. Y así contento un poco a la persona que ha pedido la paleta de Slick. Y también a los que han pedido colorete de Slick. No sé si eso se considera trampa o si está permitido, pero yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Esta paleta es en el tono light. Y este colorete es espectacular. Porque tiene brillito dorado al final y te deja una sensación como de mejilla jugosona. Que yo, a mí, me encanta. Puede que me haya pasado, pero no me importa. Bueno, ya estuve cogiendo forma, vamos a hacer tú. Y terminamos los ojibiris. Alguien me escribió el otro día por Instagram y me dijo. Ahora no puedo evitar decir ojibiris. Yo no me he dado cuenta de que lo decía tanto, ¿eh? Y con tanto me refiero a decirlo siempre. En la línea de peor de pestañas voy a poner una mezcla de estos dos tonos. Y en la parte de la esquinita exterior voy a poner una mezcla de estos dos tonos. Ahora difumino bien, bien, bien para que no se vea corte raro ahí. Prochita limpia. Bueno, la máscara de pestañas que me habéis pedido es la Under Rise. A ver, lo sé. Alma, ¿te has comprado también la Under Rise? La tenía comprada antes, pero no la tenía estrenada porque no quería tener tantas máscaras de pestañas en un solo a la vez. Anda, mira, pues sí. Ah, qué tío más listo. La han puesto por dentro para que la gente no la robe. Bien pensado, bien pensado. Abundantes capas de Under Rise. Y una segunda capa. Labiales me habéis pedido que use... A ver, creo que ponía como la... Besos de Essence blanco y dorado. Creo que os refería a esto. Creo que os refería a estos de Essence que son de la colección This Is Me. Y yo tengo cuatro tonos de la colección, así que creo... Voy a poner el marrón, que hace mucho que no uso un labial marrón. Y ya, total, este look es totalmente otoño. Lo voy a hacer. Yo os lo digo, este tipo de labiales no me favorecen en especial porque, aparte de que llevo la piel muy clarita, el labial tiene un suelo un poco frío y entonces ya se me ve como mortecina total. Pero en realidad el look me gusta bastante. Me gusta, me gusta. Ah, y me falta el spray. ¿Me habéis pedido? ¿Cómo no? El All Nighter de Urban Decay. Yo esto cada vez que se gaste lo repongo. Es muy bueno, muy bueno. Así que, pues nada, voy a esprayarme la cara. Ya damos unos segunditos. Le doy la esponja para integrarlo todo. Voy a darme un flish de iluminador en el arco de la ceja. Y en el lagrimal. Y ya me estoy quieta. Bueno, pues este ha sido el resultado usando los productos que me habéis elegido. Hay alguna trampa, pero no son trampas. Pero hayas mágicas de alma y sabíais que les iba a decir. Espero que os haya gustado. Bueno, os voy a enseñar unos primeros planos que ya me voy yo de aquí demasiado rápido. Y no queda café, no sé qué voy a verme. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado un montón. Que si tenéis cosillas viejas en la colección que volváis a darle amor. Que están ahí y siguen siendo igual de funcionales que antes. Y nosotros nos vamos dentro de muy poquito. Pues con un haul. Porque así soy yo, una mujer de contraste. Es cuando menos te lo esperas. Flash, bofetón pa' un lado y bofetón de vuelta. Un besazo enorme. Chao. Yo espero que estéis orgullosos de mí. Me estoy acordando desde hace una semana. Pero me estoy acordando de poner qué es lo que llevo en mi cuerpo serrano. Por lo menos de lo que me acuerdo y sé. Porque por ejemplo, el vestido que llevo hoy, pues era de mi hermana y a lo mejor tiene 10 años. Una cosa así. ¿Qué me está pasando en la cabeza? Para el vídeo de hoy habéis elegido el primer potion de... Por tu amistad y tu compañía.